¡Señoros, empeores! ¡Gloria! ¡Ironica! ¡Los, mis canales, levanta la mano arriba! ¡Arriba el abrazo, arriba el abrazo! ¡A los baños de los padres! ¡El largo! ¡Las, bienes, lindas! ¡Todo el abrazo! ¡Arriba el abrazo! ¡Mandina, venida! ¡Hola! ¡Para ustedes! ¡Suéltame eso! ¡Señoros, pasión de la fe! ¡Sigue aquí! ¡Sueño, los padres! ¡Arriba el abrazo, mis marijas! ¡Arriba el abrazo, mis hijas! ¡Arriba el abrazo! ¡Y lo cantamos todos, hijas, por favor! ¡Ajá! ¡Mandito, hijas! ¡Señores! ¡Mandito, hijas! ¡ Naruto, Also! ¡Hasta la vez que resulte atras! ¡Mandito! ¡Mandito, hijas! ¡Mandito, hijas! Y pueden hacer las buenas cosas, ¡ahí está la vaso de la mesa! Y no quiero saber dónde está la mujer, ¡sueve la mujer! ¡Suevelo con el chico, para el chico mayor! ¡Mujeres, para arriba! ¡Mujeres, para arriba! ¡Sueven los sales! ¡Hallo, con la batería! ¡A los que esperamos gracias! ¡Bichy! ¡Dónde están las baterías! En el territorio, en el territorio de los países que mencionan al Brasil, En el mismo gran corazón, en el dolor, en el mismo gran corazón. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Papulva! ¡Dime la Mayela, te voy a llorar! ¡Dime la Mayela! ¡Dime la Mayela! ¡Jala Mayela! ¡Gracias! ¡No! ¡Dime la Mayela! ¡Hivita, mi bebé! ¡Que basta! ¡A tu hermano y a tu reemplazo! ¡Por qué no no estás funcionando, owners! Tu hermanito me da feliz Tu hermanito me da feliz ¡Eso! ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! ¡Voy a los tatuajos! ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Las manitas arriba! ¡Las van los toques arriba! ¡Las toques arriba! ¡Las manitas arriba! ¡Así como te gusta hacerlo! La tinta es sagrada para que la tinta es sagrada para kommer in el vistas ¡Los papillas! ¡Clorio Venea! ¡Malicia! ¡Tabalazo de Venea! ¡Luis Venea! ¡Edward Venea! ¡Nayemi Venea! ¡Luis Migueles! ¡Y dónde están los padrinos! ¡Chalita, Chalita! ¡Y dónde están los padrinos! ¡Antonia! ¡Pesos! ¡Chalita! ¡Venga! 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 ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dónde están los padrinos! ¡Hay padrinos como! ¡Ahí están! ¡Y footprintos! ¡Chalita, Chalita! ¡Ésa! ¡Ahí me llevaba! ¡Y en agua! ¡Venga! ¡Venida, ándale! ¡Vamos! ¡Así me agotas! ¡Aquí me vayas! ¡Arriba y un va! ¡Para mi amigo de torreros! ¡El torrero más grande! ¡Saludos, chicos! ¡Ven a los torreros! ¡Ven a los torreros! ¡Ven a la casa de mi sueño! ¡Todo lo que ya está tranquilo! ¡Pensará que me voy a casar! ¡Esto va para mis sueños de Yalagua! ¡Pensará que me voy a casar! ¡Ay, adichuña, dice! ¡Con su hijo saco la regla! ¡Ey, la casa de mi sueño! ¡Todos los días al ladrino! ¡Pensará que me voy a casar! ¡Con su hijo mujer y hijo! ¡Eso! ¡Pasita, pasita, pasita! ¡Y ese, pasita, pasita! ¡Vueltecita, mami! ¡Vueltecita! ¡Arriba posteba! ¡Arriba posteba! ¡Saa! 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 ¡Toma, te grito! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Toma, te gusta! ¡Arriba la botella, vele! ¡Pasemos con la cantina! ¡Duditos, venenos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Gracias, amigos! ¡Con corazón nuevo! ¡En la perilla, se está pegando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, 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 bueno. ¡Hola, Luigi! ¿Y ahora pueden los varones, George? ¡Cómense! ¡Que no somos los varones! ¡Y vengan a los machos! ¡Los machos, vengan! ¡Los machos! ¡Tienes! ¡De reglas! ¡Fuera esto! ¡Fuera esto! Oye, ¿se cansaron? ¡Ayú! ¡Galito! ¿Se cansaron? ¡Qué dice el momento maravilloso! ¡Malá! ¡Se cansaron!